buenas amigos qué tal bueno pues vamos a presentar un nuevo vídeo un nuevo código de avería para todo el vídeo una vez más pues seguimos con la idea del cuadro confort que es común a diferentes calderas ya sea la cabina laia u otras calderas de esta marca de roca o backseat roca el cuadro confort pues tiene diferentes peculiaridades cuando tocábamos a la vez la tecla más y menos durante cinco segundos pues podíamos ver qué código de avería teníamos y así averiguar más o menos qué le estaba sucediendo a la caldera también recordamos que cuando pulsamos par y radiadora hacíamos un reinicio de fábrica concluíamos con la tecla bar y esto puede ser bueno porque al reiniciar pues todos los parámetros se recuperan y puede ser que estemos solucionando el problema que tenemos entonces es bueno que siempre hagamos esto recordamos la tecla bar y radiador y una vez que lo hemos pulsado hemos reiniciado concluimos tocando la tecla bar vale bueno de qué código vamos a hablar ahora del 11 esto es un fallo en el termostato de seguridad que pasa que hay una sobretemperatura y como sabéis el termostato de seguridad está tarado a 110 grados pero en esta ocasión no ha actuado el termostato de seguridad bueno esto debemos de sustituirle inmediatamente está en mal estado pues sustituir el termostato de seguridad ya sabéis que las sobretemperaturas pueden ser por diferentes motivos que tengamos en cuenta este detalle el código 11 alude a lo que estamos diciendo vale amigos chao